Cuando estás desinhibido cometes muchas locuras, de hecho cuando lo graban queda para la posteridad y para todo el internet. Las personas cuando están con copitas encima pues se creen lo máximo, cuando están en el karaoke dan volteretas mortales, se creen los artistas más grandes de toda la historia y este programa será un homenaje a todos estos clips, así que comencemos. ¡Aguante! ¡Ha llegado la hora de la destrucción! Antes de nada queremos agradecer a los amigos de Restaurant Cochabamba, de hecho extraño mucho a las planchitas, creo que mañana vamos a pedir para que comamos aquí todos muy tranquilos, ya que las planchitas son increíbles, hay personales, hay familiares, también tienen pique macho, chicharrón, cochabambino y también están innovando con una sopa de maní riquísima a solo 10 bolivianos. La gente me dijo, ellos son de Cochabamba, no, ellos están en la ciudad de La Paz, están en la plaza y una avenida Héroes del Pacífico, número 1167 y el delivery pues se atiende en cualquier momento, también los fines de semana tienen platos especiales, así que agendalos y el fin de semana compartí en familia porque es riquísimo lo que hacen en el Restaurant Cochabamba. Para comenzar este programa queremos hablarles acerca de un video que se viralizó hace un tiempo atrás, ya. Ahora, lamentablemente no existió una segunda parte de la bicicleta de los Wanka, aunque creo que hay algunas grabaciones, ¿no? El reemplazar al personaje del famosísimo y carismático Eleuterio Wanka, pues posiblemente se pueda realizar, aunque tal vez con el hijo de Eleuterio, porque este joven, yo pienso de que es un bachiller universitario, está por los veintitantos años, pero él no se esperaba de que cuando iba a estar desinhibido, sus amigos le iban a grabar cantando la enigmática canción del Arquerito Mete Gol y ya saben, ¿no? O sea, lo viralizaron y dijeron, si hay una bicicleta de los Wanka 2, él tiene que ser el nuevo Eleuterio. ¡Sí, si quieres plantar, cante! ¡Cante seguro, Rafael, igual se va a disfrutar! ¡Canta, Luis, canta! ¡¿Qué haces? ¡Virá! ¡Oye, cantaste! ¡Arqueritos apagoles, defensores infalsables! Mediocampo, armadores, defensores, impasables Mediocampo, armadores, defensores, impasables Puñete, puñete a mi, puñete, puñete a mi Cuando estamos en estado etílico, pues lo que nos pasa es que nos creemos Los mayores bailarines de la vida, cuando estamos en la pista de baile Le metemos breakdance, le metemos reggaetón, le metemos zamba, le metemos de todo caporales Lo que pasó con este señor es que se puso a bailar chacarera Y ustedes saben lo que son unas copas encima bailar chacarera Y lanzarte tus pasitos y zapateos mortales, pues es lo siguiente ¡Mierda, carajo! ¡Eso, mierda! ¡Vamos, Chango! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Mierda, rompa esos zapatos! Esta señorita posiblemente no tiene copas encima Pero lo que pasó es que consumió mucha merca Ella fue a la tienda y pidió un pay de manzana Hasta allí todo tranquilo Pero quiso pagar a la señora de la tienda con una llave Hasta allí como que ya, como que te la piensas Y después quería ingresar a la tienda de la señora Allí como que, ¿para qué quería ingresar? Y le dijo, por favor señora, de mujer a mujer, déjeme ingresar Pero uno se pregunta, ¿eso qué tiene que ver con lo otro? Y supongo que la señorita pues venía de un viaje en el teleférico verde Y consumió de la verde y pues quería entrar a un cuarto verde Ya, ¿y por qué me viene a pedir que abre mi puerta? Se lo voy a decir a la cámara y le voy a decir a usted Ya, ya, explíqueme Abre la puerta ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que soy de mujer a mujer ¿Y qué tiene que ver eso con que abra mi puerta? Le voy a mirar la cara y le voy a mirar a usted ¿Y por qué le voy a abrir la puerta aquí en su test? Porque soy de mujer a mujer ¿Y qué tiene que ver si a mujer? Ya, dígale a cualquier persona ¿Por qué quiere entrar a mi casa? ¿Por qué quiere entrar a mi tienda? No, por mí, yo, ¿sabe qué? Le voy a hacer, espérame aquí ¿Por qué me ha pedido un pie de mango? ¿Y por qué me ha querido pagar con una llave? Porque le estoy diciendo Usted, dígalo de mujer a mujer ¿Qué voy a decir? ¿Sabe qué señora? Si usted me quiere denunciar Yo No hay ningún problema Claro, usted está loca ¿Por qué quiere entrar a esta casa? ¿Está borrachado o está drogada? ¿Drogada? Drogada Ah, con razón Vaya, no más a drogarse a otro lado No, señora ¿Por qué viene aquí? A mí no me gusta drogar Este es un negocio Por eso ¿Y por qué quiere entrar a un negocio? Porque soy mujer ¿Y qué tiene que ver que sea mujer? Usted me puede entender ¿Qué tiene que ver que sea mujer con que quiera entrar a mi negocio? Esto es una pastelería, no es un bar Tampoco se vende droga aquí Yo lo sé ¿Y por qué me dice que es policía? Muéstrame su plata, identificación, carnet ¿Quién es usted? Cuando estamos en la celebración de todos los santos Pues los cementerios están llenos de mucha gente Y es muy normal de que los niños, los infantes y también los artistas Pues canten para las almas Los pidan un poco de las ofrendas para llevárselas a casa Y esto es algo muy normal, ¿no? Y muy espiritual ¿Pero qué pasa? Cuando una persona que está en estado etílico Se pone a cantar unas cuantas canciones Y a orar, entre comillas Por esa almita que ya se fue Por cojudo, por cojudo se ha muerto Este cojudo, cañabato Por algo se ha muerto Amor de mi madre Nombre Y de bien por cojudo, por cojudo se ha muerto Agotado como cojudo se ha muerto Amor de mi madre Pero este sujeto yo supongo que es el hermano del amigo que vimos en el anterior video ¿Por qué? Porque él compuso una canción, se inspiró mucho más O sea, el anterior sí se puso a orar todo Pero este la rompió Porque se vino con todo Te trajo el plato extra No, 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 no cuando yo tuve mi primera pareja pues me agarró mucho el desamor ya estuve tan pero tan deprimido que me metí a un grupo musical creo que dure dos meses no pero en ese grupo musical cantamos canciones de puro desamor no sé la típica de a esa mujer o no llores por ella todas esas cosas que al final terminan deprimiéndote cada vez más y a veces cuando escuchamos cumbia aquí en bolivia pues no sé tenemos desamor desamor y más desamor pero qué pasa si le pones más copas encima estás con amigos y te pones a cantar la canción tu hipocresía con todo el sentimiento una víctima mortal que no veía que suficía no tengo ni miedo, con tiempo una víctima mortal que no veía que suficía no grabes viejo no grabes cuando vemos a un uniformado pues lo primero que pensamos es pucha este men es la ley no o sea nunca te imaginarías de que a internet se subiría un vídeo donde un uniformado es recogido por sus compas y pues lo llevan hasta casa pero esto pasó y como dicen en los noticieros o mini noticieros un saludo para el pinedo tenemos las imágenes cuando yo quiero ir al karaoke quiero ir a desestresarme quiero pasarla bien con los amigos y no sé si canto bien canto mal simplemente quiero hacer aquello pero hay algunos que quieren llamar mucho la atención y no llamas la atención simplemente gritando y cantando fuerte en el micrófono sino a veces haces unas cuantas piruetas él hizo una voltereta y estaba también con copitas encima y la re rompió pero literalmente la re rompió la mesa re rompió el piso y creo que re rompieron la cámara porque el impacto fue tremendo y 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 yo quiero preguntarle allí o sea alguna vez lo detuvieron no creo que nos está mintiendo bueno yo sí aplique unas cuantas mordidas no a los policías no eso son no porque yo quiero preguntarle allí o si alguna vez lo detuvo la policía no bueno yo les confieso de que alguna vez le aplique el guiño guiño a los amigos policías anteriormente dije de que le aplique una mordida a un policía pero se escuchó muy mal así que vamos a decirles aquello no pero este joven lo que pasó es de que lo arrestaron estaba en el retén policial y estaba muy asustado obviamente cuando estás en estas situaciones te permiten hacer una llamada no y él estaba tan asustado que llamó a su señora madre le dijo pero mami que he hecho vení por favor a la comisaría no sé qué voy a hacer y los policías se sintieron muy incómodos la gente que vio el video también sintió mucha tristeza por el joven por el futuro que le esperaba porque yo sé de que después de que lo recogieron de la comisaría la pasó de película mami también puedes venir a su mujer a aviancharme igualito a los huevos de lucia los policías mami puedes venir a su cariñito mami por favor por favor mamá aquí estoy aquí en este aquí en el minas estoy mami en minas estoy mami pero mami que he hecho y todo el día primero los cuerdos llevar a los trombos solito me han dejado mamá mami puedes venir por favor yo te voy a devolver todo que pendeja para si me quieren llevar mamá puedes venir y quitar mami por favor quieren quieren comer mami si vos eres mi familia mami 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 en qué tiempo me presento a los señores os estamos a venir me avisan ya me avisan voy a disculpar y la pregunta del millon es Gio alguna vez tu participaste de alguna entrada folclórica entrada universitaria o algo parecido oh dios no sabes cuánto es el recorrido más o menos que hacen ustedes me dan asco es un recorrido super largo no y que pasa si eres parte de la banda no Y tienes que recorrer en el carnaval de Oruro Todo ese trayecto Y ya no das más Y estás con tu trompeta y simplemente avanzas Y tus pies están contigo Porque no sé, por instinto supongo Él era un trompetista que está súper Súper perdido, pero no pierde ritmo Con la banda, y cuando está a punto de llegar Pues recién ya agarra su trompeta Pero ya acabó todo, ¿no? Pero su trompeta, sus pies son fieles a él Quiero mandar un gran saludo A mi amigo de corazón Raizo, de hecho con él Pasamos experiencias muy, muy fuertes Mi familia lo odió Luego mi familia le invitó al matrimonio de mi hermana Y luego lo volvieron a odiar Y luego lo volvieron a incluir a la familia Y esos son esos amigos que a veces son Tóxicos, pero que siempre están allí Porque son como hermanos de sangre, ¿no? Lo que pasó es que la esposa De uno de estos amigos, eran dos amigos que estaban Compartiendo en casa, pues no comprendió Aquello, sacó su cinturón Y agarró cinturonazos a su marido Pero no conforme con eso También agarró cinturonazos al amigo De su esposo Y también a los cumpas que le acompañaban en casa Y realmente fue una tunda que les dio Me recordó a esos momentos tan especiales Y educativos con mi cumpa Con el torito, con el torito, con el torito Entre Bolivia y Perú, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Les voy a confesar algo Tal vez esto no pasó en Bolivia Pero, no sé Hay mujeres de pollera Y también hay mucha cumbia chicha También hay esos guaynitos Super... Espera No sé si esto pasó en Bolivia o pasó en Perú Pero también queríamos incluirlo en este video Porque es infaltable Y es para cerrar con broche de oro Es el video de Esa es mi yerna, ¿no? Es el amor que se ganó una yerna por su suegra Pues creo que era, no sé La tradicional y el paca, ¿no? Donde hay muchas cajas de cerveza Se ponen a bailar Ya ganarse el amor de los suegros Y realmente la suegra y la yerna La red rompieron La conexión fue mágica Creo que la suegra quiso más a la yerna Que a su propio hijo ¡Esto es mi yerna! ¡Ago vuelta! ¡Vamos al chanquichón! ¡Ya suelda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero si no puedes ganarte el cariño de tu suegra Como aquella yerna que vimos en el anterior video Pues te invito a visitar en Facebook A el detalle En el detalle pues encuentras Valga la redundancia Porque no encontramos sinónimos Muchos detalles especiales Para esa persona muy especial Pero no solamente para la pareja Para los amigos Para volver con la ex tóxica Para tu ganado Ojalá que Carla no me riña por decir eso Pero o sea Hay mucha gente loca O sea tienen 2, 3, 4, 5 novias Si no les descubren Pues son lo máximo Así que el 21 de septiembre Van a estar muy estresados Y es la mejor sugerencia Que podemos darte Anda al Facebook Del detalle Y también puedes hacer tu pedido Al Whatsapp 719-29087 Son chocolates muy riquísimos De hecho también hay muchos sabores Muchos colores Y o sea Si tu chica se llama Esmeralda Pues van a hacerte un detalle Con el nombre súper completo Y tal vez con algunas cosas más El apellido El signo zodiacal Lo que tú quieras Es súper personalizado Así que visita en el Facebook El detalle Y es momento de leer los mensajes troll Del Soberano A ver no vamos a filtrar nada No vamos a editar nada Y ojalá de que no existan cosas medio raras Tenemos a Arminda Balceras Durán Que dice Saludos desde Argentina Para mi hermosa Bolivia Erich Calderón Dice ¿Qué hacemos el 21? Una cañación a lo virtual Por favor Dice Nadia Alejandra Dice Oli Nayeli Angie Angie Dice Salúdenme Noemi Flores También dice Saludos desde Oruro Yasmina Argollo Saludos desde mi casa Ok no Alan Gabriel Rodríguez Dice Hola Saludos a Gisela Lazy Grover También tenemos a LizSGG Que dice Saludos mi friend Blox Elias Orozco Saludos desde la ciudad de La Paz Bolivia Y eso se filtró Verdad Miriam Juanca Duviri Saludos Y me gustan los videos Saludos para David Para Navia Para Yamil Para Pao Para Arsenio Para Ra Los CJ Para Alicia González Y aquí hay algunas amenazas De muerte Porque no se ganaron El premio de bombonería El detalle No vamos a leerlo También Eduardo Gutiérrez Que dice Manden saludos Al camarada Que tuviste en la pre Choco Dice Eduardo Gutiérrez No No eras el premilitar Coqueta Es que hay un premilitar Que le decíamos Coqueta Porque así Corría hoy Casi Bueno Saludos para vos Sea la chapa Que tenías También para Vladimir Yujra Para Ricardo Carvajal Para Joan Magulti Para Gonzalo Quispe Para Sandy Mendoza Aquí otra vez está La que pedida Troncoso Así que vamos a saltarnos Porque es muy sospechoso Ese usuario Y para las personas Que fueron escribiendo La página Creo que no he grabado Los saludos Que desgracia Y después De darle espacio Al soberano Es momento De invitarles A seguirnos Por las redes sociales En Facebook Estamos como Fabio Espejo Y en YouTube Como Super Vlogs Creo que dentro De los siguientes días Vamos a llegar A los 20 mil En YouTube Así que es un gran logro Y quiero agradecer A Gio Y también A la productora De Bolivia Joven También Al canal De Bo Plus Donde salimos Cada fin de semana A las 6 de la tarde Muy buenas vibras Y nos vemos La próxima semana Con otra curiosidad Tal vez Hablando Del día Del amor Seremos 100% sinceros Buenas vibras ¡Aguanté! ¡Ha llegado La hora De la destrucción!